Empoderar y facilitar la competencia digital en los estudiantes. Solución digital de problemas. Una de las competencias claves que debe poseer el ciudadano para desenvolverse en la sociedad de la información, acompañando entre otras a las competencias en comunicación de la lengua materna y a la competencia matemática, es la competencia digital. Dentro de ella, y según la Unión Europea, la competencia digital ciudadana engloba una serie de áreas competenciales, como se ve en esta imagen, siendo una de ellas la de resolución de problemas. Es cierto que la resolución de problemas no significa lo mismo en las distintas asignaturas, sin embargo es una competencia clave en el siglo XXI. Por esta razón debe empezar a trabajarla con sus estudiantes. Debe fomentar la capacidad del estudiante para ver los obstáculos como desafíos y puede encontrar formas innovadoras y viables de superarlos. Por ejemplo, para el estudiante más joven se puede clasificar como solución digital de problemas cuando envías un mensaje al profesor o cuando deben llevar material multimedia al aula en cualquier soporte. Es fundamental permitir que el estudiante formule sus problemas respecto a las barreras concretas encontradas y animarlas a que piensen en las formas de superarlas. Para usted como docente significa que debe estar abierto a las diferentes formas a las que los estudiantes superan los obstáculos. Además debe alentar a encontrar soluciones, aunque a veces parezcan ineficientes, arbitrarias, científicamente dudosas o en otros aspectos poco ortodoxos. Solo es una cuestión de anticipar y proporcionar los recursos necesarios para que pueda diseñar creativamente una solución viable. Las tecnologías digitales pueden en muchos casos ayudar a los estudiantes a diseñar soluciones que frecuentemente pueden considerarse como innovadora. Puede y debe alentar a los estudiantes a trabajar en los defectos de sus estrategias de resolución de problemas, al mismo tiempo que aprecie el dar el primer paso para superar un obstáculo importante para su aprendizaje. Tenga cuidado con las situaciones en las que el estudiante expresa que hay algo imposible de conocer o afirmar y algo demasiado difícil de lograr, algo que va más allá de la capacidad o posibilidad. Conviértalo en un desafío superable para todos los estudiantes por pequeño grupo que sea o por estudiantes concretos. Pídales que identifiquen cómo se podría obtener este objetivo deseable y anímenlo a diseñar un plan para alcanzarlo. Pensando en cómo la tecnología puede ayudar en el proceso, verá que hay muchas oportunidades para integrar la resolución digital de problemas. En definitiva, su rol es de animar a los estudiantes a resolver creativamente los problemas con tecnología digital. Solución digital de problemas. Es fundamental que sus estudiantes trabajen en este contenido que comprende la identificación de problemas técnicos en el uso de dispositivos y entornos digitales y resolución de estos, desde los más básicos a los más complejos. En la valoración de necesidades e identificación, en la evaluación, en la selección y uso de herramientas digitales y posibles respuestas tecnológicas para satisfacerlas, ajustar y personalizar los entornos digitales a necesidades personales, utilizar la tecnología de forma creativa, utilizar herramientas y tecnologías para crear contenidos, procesos y productos. En la mejora o actualización de las propias competencias digitales, en la mejora o actualización de las propias competencias digitales, en ser capaz de ayudar a otros en el desarrollo de sus competencias digitales. Acá es importante que como docente anime a sus estudiantes a superar los desafíos y también saber que las tecnologías digitales pueden en muchos casos ayudarlo a diseñar una solución viable e innovadora. El siguiente paso es propiciar tales situaciones. Piense en cómo puede incorporar un desafío en su clase. Tenga cuidado con las situaciones en las que el estudiante puede expresar que hay algo imposible de conocer o afirmar o algo demasiado difícil de lograr. Algo que va más allá de su capacidad o posibilidad. Conviértelo en un desafío superable por todos los estudiantes, ya sea en grupos o por estudiantes también concretos. Pídeles que identifiquen cómo se podría obtener ese objetivo deseable. Anímales a diseñar un plan para alcanzarlo pensando en cómo la tecnología puede ayudarle en el proceso. Verá que hay muchas oportunidades para integrar la resolución digital de problemas y comprenderá lentamente en qué situaciones puede ofrecer cada enfoque a distintos grupos de estudiantes. De esta manera puede garantizar que está ofreciendo oportunidades para desarrollar las habilidades de resolución de problemas digitales en su asignatura. En definitiva, se trata de propiciar desafíos digitales personalizados y proporcionar recursos para resolverlos. El último nivel, recuerde que debe integrar sistemáticamente las actividades para la resolución digital de problemas en sus clases a fin de convertirlas en una parte integral y natural de su práctica docente. Y garantizar que todos sus estudiantes se beneficien para cada unidad didáctica. Identifique los aspectos en los que espera que sus estudiantes experimenten algo que es imposible saber o afirmar que es demasiado difícil de lograr o algo deseable que cree que va más allá de sus capacidades o posibilidades. En algunos casos, los desafíos encontrados serán diferentes para diferentes grupos de habilidades. Por lo tanto, deberá trabajar en varios proyectos en paralelo, lo que permitirá a cada estudiante o grupo de estudiantes trabajen en lo que pueden experimentar como un desafío. Puede ser también interesante que organice actividades donde los estudiantes se organicen para ayudarse entre sí y en la resolución de problemas técnicos, sobre todo en lo referido a la utilización de las herramientas que su institución pone a su disposición para realizar acciones de formación virtual y en las herramientas en las cuales usted les pedirá que deban crear recursos digitales. Reflexione críticamente sobre sus estrategias actuales. Se asegura de que todos los estudiantes tengan oportunidad para desarrollar sus habilidades digitales de resolución de problemas. Piensa en los tipos de actividades de resolución de problemas que normalmente propone y considere cómo puede adaptarlas o reenfocarlas para tener en cuenta las diferentes habilidades necesarias e intereses de sus estudiantes. Piensa en la ayuda y la orientación que puede ofrecer sin sesgar el diseño de la solución al problema. Esa es la parte difícil de todo el proceso, empoderar a todos los estudiantes para que se sientan capaces de lograr lo imposible. Y pues entonces esta competencia comprende lo siguiente, la resolución de problemas técnicos, la identificación de necesidades y respuestas tecnológicas de parte del estudiante, en que el estudiante use la tecnología digital de forma creativa, en que el estudiante identifique las lagunas en la competencia digital y pueda obviamente cubrirlas. Ejemplo de aplicación. Pregunte a sus estudiantes si conocen la existencia y el uso de las diversas tecnologías que disponen en su institución educativa. ¿Cuántos de ellos las conocen? ¿Cuántos de ellos saben utilizarlas? Autoevaluación de lo aprendido. ¿Cuál de las acciones propuestas respecto a la solución digital de problemas se empezaría a aplicar o ya los está aplicando? ¿Cuál considera la más difícil de implantar con sus estudiantes? Cierre. Incorporar actividades de aprendizaje, tareas y evaluaciones que requieran que los estudiantes identifiquen y resuelvan problemas técnicos o que transfieran conocimientos tecnológicos de forma creativa a nuevas situaciones, pues ha sido el propósito de este objeto de aprendizaje. Cierre. 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 Cierre.